Muy buenas a todos, estamos en Grigel y en busca del final perfecto, del final feliz y del final bueno o el que creemos que es el bueno el caso es que estoy exactamente donde estaba la subida vale, y lo que he hecho es investigar un poquito y demás, y es que por lo visto el, bueno, el mapa que tenemos aquí vale, nosotros estamos aquí exactamente aquí ahora mismo, vale bueno, pues el mapa hacia abajo sigue, vale así que me han dicho, tú sigue hacia abajo y descubre nuevas cosas, y he dicho, venga, pues seguiremos hacia abajo y descubriremos nuevas cosas así que me voy hacia el sur todavía más si cabe, y en cuanto encuentre algo nuevo, pues os lo enseño bueno, pues viajando un poquito más hacia el sur efectivamente tenemos esto de aquí estamos en el 24-33 ahora mismo vale, estamos en el 24-30 y efectivamente 33 y no sale en el mapa, así que vamos a investigar por aquí a ver que es lo que tenemos que encontramos, que hay, y que hacemos con la vida no te vas a creer vamos a hacer una cosa y es conseguir más setas esto, nos guardamos una que luego sabemos que lo vamos a necesitar y eso por ahí, perfecto vale, pues tenemos aquí varias tiendas de campaña vamos a mirar primero la que está abierta por la otra no sé si podemos entrar a tope con todo vale, tienen pinta militares sobre todo por las camas y demás ojo, coger, expandir a reacción, vale una reacción militar ¿no puedo cogerla? pues me la como vale, actú, grabadora Alvarez, report number 3 Camp Omega is now up and running I checked the perimeter with Vega and found nothing alarming so far we've both been guarding the camp in turns switching every 6 hours but starting tomorrow he will be in charge of Omega and I will move to Delta we agreed to communicate on the radio on a regular basis every 5 hours most of the team is unproblematic but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us we've only been here a couple of days and I'm already sick of the good doctor's rambling he is only focused on his wife Vega, I would keep an eye on him and the report ok, o sea que solo estoy pendiente de mi mujer evidentemente, no sé que menuda movida, ¿sabes? vale, Tuerda y Omega, Delta, tal los horarios que tenían una pizarra, un nuevo mapa ojo carta vale, lo dais tranquilamente dais una cartilla y sin más otra reacción militar otra grabadora está obsesionados con nuestra mujer vale, ahí le dejamos hablando al colega vale, tenemos aquí un poco de todo tenemos un nuevo mapa, por cierto vale, este es el que tenemos este es el primero y este es el último vale, aquí es donde hemos estado hemos bajado hacia abajo hacia la esquina con lo cual deberíamos de estar aquí así que podemos cruzar hasta aquí esto es un nuevo portal vale, y tenemos otra aquí al lado vale, vamos a ir primero aquí de hecho bueno, aquí será el acampamento de los Ayahuasca y esto sinceramente ni lo hemos visto yo creo que será una zona para subir arriba más rápidamente ya lo veréis vale, pues por lo pronto tenemos que descubrir esto y esto, ¿no? vale bueno, vamos a ver si podemos entrar en esta tienda por alguna forma al lado similar a ver vale, sí se puede entrar perfecto vale vale, eso está bastante bien cuidado, ¿eh? ok vale desinfección un poquito aquí tenemos un montón de cosas doctor smith report number 26 observations on quassia amara a shrub from the semaru basia family with compound inflorescence and small long intensely red leaves distinctive characteristics its flower contains chemical compounds quassin among others which make this shrub one of the most bitter plants in the world the natives use it to make a brew for fevers and pain unfortunately aside from this usage I haven't found evidence of any other medicinal properties apart from its terrible taste the plant doesn't have any other distinguishable features vale, me han de la cuasia y me dicen básicamente que las puede utilizar para curar enfermedades y demás ojo se puede abrir esto muestra de sangre vale y abajo un poco más vale puedo cerrar no puedo cerrar esto es lo que le hemos dado el que por favor inserta el tubo de test y por aquí que hay más hay vale el tubo de test que hemos cogido tenemos que insertarlo ahí ojito vale 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 aquí básicamente se quejan de mi un rato y básicamente les informan de que tienen que enviar muy bien los especímenes de que no puedo haber fallos en el transporte de que me ayuden todo lo posible para que sea mi trabajo lo mayor meticuloso posible solo necesitamos la muestra correcta vale en este caso yo para que el vídeo no se haga más largo ya sé cuál es la muestra correcta vale porque tú tú puedes meter cualquier tipo de cosa y tienes que ir probando hasta encontrar la muestra que te piden correcta vale entonces aprovechando voy a ver que tengo lo necesario sí vale aprovechando que yo ya sé cómo funciona el tema lo vamos a hacer rápidamente más que nada para sacar en este mismo vídeo el final bueno vale hemos venido por aquí vale vale lo que hay que coger es una rana amarilla así que la trincamos nos da fiebre con ese aspecto tenemos solución vale y ahora se supone que debería de curarme el picotazo que ya no me queda mucha cura pero bueno algo podemos hacer con cenizas con tabaco vamos a ponerle tabaco ahí estamos que es antihistamínico así que ahí vamos vale bueno eso por un lugar eso por un lugar no para para empezar eso para empezar bueno ahora la cosa es que tenemos que meterla en la jugadora esa extraña bueno el caso es que abrimos esto y tenemos que meter una rana venenosa viva vale la amarilla es la única que deja cogerte la otra es bastante complicado así que esto nos debería de dar el el positivo vale y encontrar la cura con ello termina de procesar efectivamente tenemos la cura perfecto bueno pues ya tenemos la cura vale eso es cuaderno tal la cura como como voy de vendaje tengo que tomarme algo más no yo creo que con esto ya vamos vamos guay bueno si no la palmo por el por la enfermedad esta del veneno y demás que poco a poco nos iremos curando yo creo que podemos llegar a la parte donde estábamos antes porque es exactamente hacer lo mismo y continuamos desde ahí vale hemos llegado a la aldea y voy a intentar hacer una pequeña locurilla que es intentar bajar por la piedra a ver sin sin matarme claro vale yo creo que esta es la piedra perfecta para hacerlo por aquí vale eso es ojo ojo que estamos volando ojo que estamos volando ojo ojo que estamos volando 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 vale 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 está bien está bien está bien no nos hemos matado ok nos hemos roto una pierna o algo de eso vale sin problema sin problema esto es un momentaje con ceniza ahí para que no se entifete ni nada perfecto vale vale vamos guay increíble hemos estado volando eh y sin ayahuasca y sin sin nada de nada increíble podemos entrar por aquí hay que dar toda la vuelta vale pues ahora vamos a hacer el mejunjillo este vamos a comer un poquito voy a conseguir la madera y hacemos todo lo que necesitamos bueno pues ya tengo todo preparado ya tengo todo ya tenemos la medicina de hecho vamos a ver en el inventario porque en el inventario ni siquiera le he llegado a ver a ver a ver donde está hasta aquí el tubo es este de aquí vale no se si se verá aparentemente mira aquí está el tubito vale entonces vamos a tomarnos esto y nos vemos con mía esta vez si esta vez si si tengo la cura ok pues a buscarla pues vámonos y ahora la diferencia es vuelve a la pista de aterrizaje bueno vámonos vale esos los ayahuasca y la dirección que me ponía era 31 35 y medio que es 31 35 y medio ah vale no se si aquí donde me ponía exactamente muy bien vale pues básicamente tenemos que subir y volver al vale tenemos que volver aquí a la pista de aterrizaje vale al 28 23 así que va a ser un caminito largo con eso os lo digo todo así que nos vemos ahí 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo! Eso sí que no lo esperaba Vale, hemos bajado un poquito más del por lado del centro hacia la playa Donde vimos una canoa y demás en el capitulo anterior ¡Tower! ¡Vamos! ¡Esto es Jake Higgins! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo que todo el mundo ha estado buscando! ¿Te escuchaste correctamente? ¡Dale otra vez! ¡Sí! ¡Sí, me escuchaste bien! ¡Tengo la cura! ¿La cura? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás seguro? ¡Yo enviaré a alguien directamente! ¿Sabes lo difícil es que se pierde la misión estos días? ¡Oh, Dios mío! ¿Es esto realmente terminado? ¡Pero... ¡Hurro! ¡Pauros! ¡Pum! 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 muerta está viva porque esto es un come coco de cabeza que no veas en principio ella simplemente estaba muerta y demás y encontramos la cura y no sé si llegará a casa a tiempo a salvarla o no salvarla si hemos vuelto o no hemos vuelto no sé, es que es un... yo que sé tío yo que sé, es que es muy raro, es muy raro, es muy raro bueno, el caso que espero que os haya gustado os he enseñado los dos finales posibles y ya está, ahora sí que sí, se acabó Gringel, ¡hala! a otra cosa, mariposa, vámonos adiós, chao, chao